Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo un vídeo de compra. No está José, lo siento porque está trabajando, no llegará hasta mañana o hasta esta noche a última hora, mañana. Entonces digo, pues grabo yo el vídeo. He ido a comprar al Mercadona, al Economy y al Lidl, a buscar las cosas. Y me he quedado alucinando porque no llevo nada y me he gastado casi 200 euros. O sea, yo ya estoy a un punto de no comemos, no comemos y así, oye, no gastamos. Bueno, lo tengo aquí, Mercadona, Economy, voy a mirarlo como... Bueno, está José, esto del Economy, esto del Mercadona y esto del Lidl. Bueno, pues mira, voy a empezar con el Mercadona, que es lo que más hay. Servietitas de cocina. Estas, a ver, que os cambio el ángulo, así no me dejáis de ver en todo el rato. Yo pongo la bolsita de aquí, os pongo bien el ángulo. Así, mejor. Como van en paquetes de tres, pues no me quedan más narices que comprar más a menudo. Tres rollitos de servietas. Los precios, como siempre, en una de las cuatro esquinitas, con la foto del supermercado al que he ido. Más cositas de Mercadona. Bueno, yo a José y yo no nos hacemos ya regalos, ya estamos mayorcicos para estas cosas, pero... Esta últimamente tiene la piel muy seca, entonces para Nochebuena le he comprado esto. Que lleva el Aftersave de la Nivea, el desodorante y la Nivea. Y el Nefeser, que es súper chulo. Yo se lo envuelvo y oye, que tenga un regalito. Porque es verdad que le compré un chándal hace poco y él me ha dicho, no me regales nada que con el chándal y tal. Pero yo, como el que oye llover. Y como cuando vea este vídeo ya está el regalo hecho, pues listo. Creo, vamos, y si no, pues mira, mala suerte. Ya me intentaré que no lo vea. Unos huevitos de codorniz. Ya hay mucha compra de, pues eso, para la Nochebuena y eso. Pero, o sea, para las Navidades, pero bueno, también para el día a día. Huevos. Voy a hacer el pastel de queso. Que está aquí en el flan de queso, perdón, que está aquí en el canal. Y le daba por huevo y otras cosas. Por fin las he encontrado. Esto no es del Mercadona, esto se ha colado aquí, fuera. Pues nada, os dejo con la gana. Una mousse de pato. De estas del Mercadona, que la pones en un platito con las tostaditas. Y oye, para la picada de Nochebuena, está bien. Un solomillo, que estaban súper bien de precio. Tío, este estaba a 4,06 euros. Estaba el kilo a 6,49 euros. O sea, que digo, va, pues me llevo uno, lo congelo. Que, oye, siempre va bien tener algo en el congelador. Y como José me ha dicho que igual no sale hasta el martes. Pues ya tengo la comida del lunes o la comida del día uno. Con la bolsita. Ahí. Un paquetito de anchoas para hacer mi paté de anchoas, que lo hice el año pasado. Que está increíble. Pues mi paté de anchoas, unas anchoitas para hacer mi paté. Y como es para paté, las cojo en aceite de girasol, que tampoco importa mucho. Una tarrita esta de Kerma de Camembert, que para la mesa, para los canapés de la mesa, para untar, que a mi cuñón le encanta, por cierto. Y un vino blanco de este baratucho para cocinar. Yo sé que cuanto más bueno es el vino, mejor sale la receta. Pero, cuando no hay, pues nos apañamos con lo que tenemos. A ver, más cositas. Un bote de leche de esta condensada, para el flan, y pues para los bombones que se quieran hacer la noche de Nochebuena y esas cosas. Como viene Juan Diego y tenemos invitados, pues si quieren un bomboncito tenemos leche condensada. Dos litros de leche. A 94 céntimos la leche, si es que ya no podemos beber ni leche. Las familias que tienen 3-4 niños, o que les gusta la leche, porque a mi por ejemplo no me gusta, la compramos en el flan. Y para José, que José sí que bebe leche. Yo no sé cómo llegan a final de mes, no lo entiendo, de verdad, que no lo entiendo. Un kilo de azúcar, que hacía ya que no comprábamos azúcar, mogollón. Y aunque nos queda, porque nos queda, tengo como casi más de medio kilo, yo bueno, pues por si acaso, ya la tengo. Queso este de Encuñitas, el tierno este de Mercadona, que es el que más le gusta a José y a Juan Diego. Venga. Todo esto ya sabéis que son para tablitas y estas cosas. Sal, que ha empezado, el kilo, que había, que tenía, bueno, no sé si es de kilo. Sí, el paquete de kilo que tenía en reserva ya lo ha empezado, y me gusta siempre tener otro en reserva, porque no os ha pasado nunca, que os habéis quedado sin sal, pues a mí sí, eh. Y entonces, desde entonces, cuando abro un paquete, me lo pongo en la lista, y así lo compro. Margarina, para los canapés de anchoa, para los de salmón, pues margarina. Que gastamos un montón, eh. A ver, que aquí hay más que esas del Mercadona. Sí. Queso mascarpone, que voy a hacer un tiramisú. ¿Te a Juan Diego le gusta? Pues venga. Son días de consentir a la familia, de darles caprichitos. Manteca de cerdo, para la cena del 24. O sea que, para la carne, como es carne de cerdo, la untas con manteca de cerdo, y os aseguro que queda, guau, brillante y riquísima. Queso de este tipo de Filadelfia, para el flan de queso. Aquí cada cosa lleva su queso. Y del Mercadona, tomate de este triturado, para hacer los canapés de atún. Aquí va todo para algo. Y yo sé que está mal, que me vais a regañar, pero hace mucho que no me compro, y me he comprado, para hoy y para mañana, dos bebidas energéticas, porque tengo mogolén de cosas que hacer, eh. Pero mogollón, mogollón. Y entonces digo, ah, pues me lo compro, si me hace falta, me lo tomo. Más cositas de Mercadona. Bueno, pues viendo lo que han subido las servilletas de rollo, me voy a ver si me acostumbro a poner de este tipo de servilletas. He cogido estas ahora, de dos capas, porque en Navidad se gasta mucho. Y cuando limpias, coges, pelas el marisco y tal, pues te pringas más. Las otras son más finitas, pero para el día a día voy a empezar a coger esto, pero más, las más finicas, más baratillas. Que tengo las de, que tengo estas, eh, que me entraron en la Disfrutabox, para mi mesa de Navidad, pero de reserva, estas. Y luego ya para el día a día, servilletas así, que no se puede estar económicamente hablando. Pagando las burradas que se pagan ahora por, por el papel higiénico y el papel de cocina, no lo entiendo. Vale. Tostadas. De esto, he cogido dos paquetes, porque estas caen, vamos, como churros. Que si con el quesito, que si con el paté, empiezan a comer tostaditas. Como son chiquititas, una, otra, otra, otra. Y se llenan. Salmoncito. Un paquetito para los canapés. A mi hermana Ruth le encanta. Hombre, le gusta más el que hacemos nosotras. Pero, que mi hermana lo hace buenísimo. Pero no hay. No, este año el salmón fresco estaba carísimo. Digo, pues mira, por dos euros compro un blister y ya está. Láminas sin cortezas para hacer así enrolladitos. Canapés. Esto es un capricho. Esto no haría falta comprarlo, la verdad. Pero ha sido más por, mira, por darle un poquito de texturas diferentes. Pan de molde sin corteza. Para los canapés. Que lo podía haber hecho con corteza y quitársela. Pero bueno, al final, para quitar y tal, pues iba sin corteza. Para los canapés de atún y otros tantos que haga. Pues ya lo tengo. Y si no, pues oye, para cenar. Algún día sándwich. Mis tartaletas. Para mis canapés de champiñones. Que no los iba a hacer. Y ya me ha hecho Juan Diego. Mamá, ¿de verdad no los vas a hacer? Bueno, pues nada. Todo lo que sobre, te lo llevas. Aunque se va de campamento. Así que. Un molinillo de estos de pimientas. Un mix de pimientas. Que lleva pimienta rosa, pimienta blanca, pimienta verde, pimienta negra. Pues un mix de pimienta que va muy bien. Y a mí me gusta mucho la pimienta. Ya lo sabéis. Dos velitas. Para mi entradita, ya lo sabéis. Y para terminar. Pues como yo sé que José el pobre no tiene tiempo. Y yo. Soy la mujer muy práctica. Me he comprado mi regalo de Navidad. Que es un pintalabios y un perfilador. Porque yo me he propuesto. En mi canal principal ya lo expliqué. El año pasado me propuse las uñas. Por lo menos al terminar el año lo he conseguido. Y me ha gustado. Me he acostumbrado. Y voy a ir cada mes a hacerme las uñas. O sea que perfecto. Y. Ahora me he propuesto para este año. Por lo menos. Los labios y la rayita. Aunque no me maquille. Porque luego en el gimnasio me cae el maquillaje. Por lo menos esto. Así que ya tengo el regalo de José. Y el mío. Mirad que práctica que soy. Pobrecito mío. Bueno. Del economy. Para mi cuñado Billy. ¿Por qué él no bebe cerveza? No bebe Coca-Cola. No le gusta Coca-Cola. Pues él bebe Pepsi. Pues yo le he comprado 8 latitas de Pepsi a mi cuñado. Las que sobre. Que se las lleve. Porque aquí no vemos Pepsi. Y así pues oye. Hay que tener a los cuñados contentos. Para que vengan más a verte. No mi cuñado es que es buenísimo. Entonces. Pues oye. Si es que es un paquete de Pepsi. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Comprarle la Pepsi que la Coca-Cola. Pues la Pepsi. Para los que me conocéis. Mi café. Me he comprado este. Porque he hecho números. Y me sale más barato comprarlo así. 48 cápsulas. Ya tengo para. A ver. Para los que no se beban estos días. Porque esa es otra. Ahora estos días. Se tomarán cafés. Así que. Nada. Cafelitos. Cafelitos. Para todos. Tengo la máquina del brazo. Para si quieren café solo. Bombón. Y la de cápsulas. Para el café de leche. Que al final me sale más barato comprarlo así. Que comprar la leche. Ya lo digo yo. A ver. Que esto es el embutido que ahora lo enseño. Atún. He comprado. Tres latitas para el camión. Y seis para aquí para casa. Para los canapés de atún. Qué pesada que estoy con los canapés de atún. Ay Dios mío. Claro. Es que mi hijo es tan cancinico con ello también. Que al final yo me vuelvo cancina. A ver. Que hago un poquito de hueco aquí. Y. Ah. En mi casa las cucharas desaparecen mágicamente. Pues he comprado seis cucharitas de estas. Que yo ahora las lavaré. Y las pondré en el. En un. En un. Mira. Yo las tengo aquí. En este tarrito. Al lado de la cafetera. Y así siempre las tienes a mano. Bueno. De carne. He comprado. Para. Que las voy a congelar. Unas carrilladas de cerdo. Que son ocho carrilladas. Que me han costado las carrilladas. A. A 10.95 el kilo. Y bueno. Hay un kilo. 10.90. No llega. 995 gramos. He comprado las carrilladas. Y he comprado. Un trozo de ternera. Que. Para comer. No sé si la voy a hacer guisadita. Si la voy a hacer. Y este sí que ha sido caro. Porque este es la parte del entrecot. A 14.95 el kilo. Y me ha costado 17.42. Pero vamos. Que. Si José se empeña en hacerlo a la plancha. Para comerlo a la plancha. Con la mitad comemos los dos. Y de sobra. Y con la otra mitad. Con esto. Faito de patatas. O lo que sea. Pero ya veis. El precio. Que se está poniendo la carne. Se está poniendo también. Por las nubes. Pero bueno. Hay que comer. No nos vamos a dejar. Porque hay que comer. Y si comprara otro tipo de carne. Garreta. Pues sería más barato. O babilla. Pero. Si le compro el entrecot. Porque es más tierno. Pues. Eso es lo que hay. A ver. Que me guardo esto. Que es lo de la carne. Y de embutido he comprado. Que lo he comprado en el economy también. A ver. Este paté. Que me han dicho. Que es paté de champán. Que me han dicho. Que está muy bueno. Y este ha costado. 2,99 este trocito. 3 euros. Una burrada. Mousse de pato. Que este es el que me gusta a mí. Un 88. El medalloncito. Jamón. Que me lo han puesto al vacío y todo. Mambajas ellas. Jamón serrano. Si es que no tiene más. Y este sí que me ha costado. 4 euros. Y hay. 400 gramos. A 10 euros al kilo. Y luego he comprado. Queso de. Que me lo han cortado así. A tostaditas. A rebanaditas. Vamos a. A ver que os lo enseño. Si lo veis mejor. Me lo han cortado así. Este. Me ha costado. 4,87. Y este. Que es el de flor de esgueva. Que es un poco más caro. Este me ha costado. 4,58. Pero es que el queso de flor de esgueva. No al revés. Ese era el flor de esgueva. Y este es el otro. Uy. Bueno. Era la corteza. Ahí. Y este me ha costado. Pues eso. Este 4,67. Y el flor de esgueva. 4,58. Y ya no coge la corteza. Que si no luego me caigo. Y. Esto es. El embutido. Que el queso. No es que sea. Hola. Es que te has pasado. No. Porque yo el queso. Ya sabes que yo. Digo. Viviría solo de queso. Y ya solo me queda. Enseñaros. Esto me lo voy a guardar. Para ponerlo en los precios después. Que luego digo. Cuánto cuestaba esto. Y solo me queda. Enseñaros. Lo del Lidl. Que del Lidl. He comprado. Muy poquito. Mirad. He cogido esta vela. Que huele a jazmín. Que la voy a poner. En el pasillito. Donde tengo la fotito de mi abuela. La voy a poner ahí. Ahora que voy a acabar de repasar. En los suelos. Que es lo que me queda. Ya la pongo. Un camembert. Para la tabla de los quesos. Que mirad si tengo quesos ya. Para poner en la tablita. Y me ha quedado una tabla preciosa. Y. Para comer. El 25. Que Juan Diego. Se quedan a comer. Que no las voy a gastar todas. Pero a José le han apetecido. Almejitas. Que hay casi 2 kilos de almejas. Y las almejas estaban a 3 euros y algo. En el Lidl. O sea. Bien. Muy bien de precio. Te digo que hay casi 2 kilos. 1 kilo 800 y pico. Me parece que ha salido. En el ticket. Y esto es todo. O sea. Realmente. Es que no hay tanto. O sea. No hay tanto. Pero. Hay que comer. Y no nos queda de otra. Bueno. Pues aquí está la compra de hoy. Feliz Navidad. Os deseo de corazón unas felices fiestas. Siento que no esté José en este vídeo. A ver si os puedo poner una fotillo por ahí de él. Que paséis las mejores navidades. Que disfrutéis de la compañía. Que disfrutéis de estos días que para muchos son días muy tristes. Porque estamos solos. Porque nos falta gente. Pero pensar en que esas personas disfrutaban de estas fiestas. Y disfrutarlas por ellos. Porque. Es lo que digo. Es lo que nos vamos a llevar. La felicidad que tengamos aquí. Y estar amargados o tristes. No es lo que quisieran vernos. Así que. Feliz Navidad. Y hasta el próximo vídeo. Que os quiero un montón.